La Secretaría de Turismo del Estado está promoviendo una mayor comunión con los empresarios del sector. Rafael Sarmiento dijo que han respondido a las quejas y se tomarán en cuenta las agencias de viajes y tour operadores quienes se sienten relegados. Reunimos con los hoteleros, con los restauranteros, con las agencias de viajes, con las cabañas, con los operadores turísticos. ¿Para qué? Para que hagamos productos turísticos y las agencias de viajes que por ahí de repente la queja de las agencias de viajes sea la que no se les tomaba mucho en cuenta. Se les está invitando y la idea con ellas, precisamente con las agencias de viajes, es que normalmente las agencias de Durango se dedican a sacar gente a Durango o a hacer turismo a otros lados. Entonces la invitación y que están en la mejor disposición es que nos ayuden a traer turismo, a traer visitantes a Durango. El subsecretario de Planación Turística del Gobierno del Estado informó que han realizado dos mesas de diálogo con los empresarios del sector tras el tianguis turístico pasado, con el objetivo de mantener una sinergia en las labores de cara a la Feria Nacional Durango. Ahí ellos sienten que no se les ha tomado en cuenta, ya hemos tenido reuniones con ellos, hay dos asociaciones, que es la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y los operadores turísticos. Por ahí uno de los operadores turísticos acaba de ser nombrado subdirector de una confederación nacional de operadores turísticos que se formó ahora dentro del marco del tianguis turístico. Entonces él va a tener una presencia nacional muy importante, la cual debemos aprovechar como Estado para poder tener ese acceso a toda esa red que va a haber de operadores turísticos a nivel nacional. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.